Los constantes apagones de la Comisión Federal de Electricidad han ocasionado que los pobladores de las áreas rurales de Saltillo pierdan alimentos y medicamentos que requerían estar refrigerados, lo que representa un alto impacto en su economía. La última ocasión hubo ejidos que permanecieron hasta tres días sin energía eléctrica, denunció el diputado Álvaro Moreira Valdés. Perdieron alimento, perdieron medicamentos que tienen que estar en refrigeración y las personas que tienen, sobre todo las diabéticas dicen, oye la insulina se nos echó a perder, son gastos que se generaron para ellos pues muy altos. Asimismo el diputado del PRI señaló que en la ciudad también se sufren los apagones que en diversas ocasiones han dejado sin agua a miles de familias, ya que las bombas para extraer el vital líquido requieren de energía eléctrica para funcionar. Recordó que el 6 de junio más de ocho horas los pozos permanecieron paralizados y durante mayo la CFE dejó sin agua a 9 mil viviendas en Saltillo debido al corte del suministro de energía eléctrica. En todo el estado y desgraciadamente en todo el país, ahora se vieron muy afectados los del sur de la ciudad por el tema de los pozos de agua, que desgraciadamente eran los que surtían a ese sector, 9 mil familias se quedaron sin agua, sin acceso al agua. Ante esta situación exhortó a la Comisión Federal de Electricidad a que lleve a cabo las acciones preventivas y de mantenimiento necesario para garantizar el adecuado suministro de energía eléctrica en la ciudad. Para Telezócalo, Diana Martínez.